Hoy veremos el tema del segundo taller, el segundo módulo de biodescodificación de la memoria celular. Este segundo módulo se denomina Proyecto Sentido. Nosotros tenemos dentro de la línea del conocimiento que el mayor investigador sobre esta materia es Marc Frechet. Marc Frechet, psicólogo francés, que es una de las personas que más puede haber dado información sobre lo que es Proyecto Sentido. Él decía que antes de ser concebido el bebé ya es una idea preconcebida. Cuando habla de que el bebé ya es una idea preconcebida, la investigación realizada por él y luego por otros profesionales demuestra que el bebé trae por parte del padre una influencia de nueve meses antes de la concesión y por parte de la madre nueve meses antes de la concesión. En el momento en que el óvulo es fecundado aparece el tercero en discordia, que es el alma. Se incorpora en ese momento, que también trae información. Esta información que trae el alma es una información que ella ha elegido los padres y ha elegido la experiencia de los padres como para hacer un recorrido de vida, un tránsito en esta vida. Esa parte del alma la abordaremos más adelante. Ahora nos vamos a centrar en la investigación realizada por Marc Frecet con respecto al padre y con respecto a la madre. Hay que tener en cuenta que tanto la memoria que trae el padre como la memoria que trae la madre también van a incidir para hacer registros en la memoria del nuevo ser. Hablamos de esa memoria celular que el padre o la madre viene trayendo ya de sus ancestros. Con lo cual el bebé, el nuevo ser, es un compendio de información, un compendio de historias y antecedentes que están escritos en sus células. Tenemos en la célula dos elementos a destacar. Uno es el núcleo, donde podemos encontrar el ADN y otro es la membrana celular. El ADN es un elemento bastante rígido que nos va a dar un resultado que ese ser va a ser alto, va a ser fuerte, va a ser bajo, va a ser gordo, va a ser calvo. Ahí lleva la herencia, la parte de herencia física. También hay una parte de herencia que tiene que ver con los ancestros desde el punto de vista emocional. Pero en el ADN es la menor parte allí. El ADN es rígido, es difícil de modificar y cualquier intento de modificación aquí los resultados son casi nulos. Desde la investigación realizada por Bruce Lipton, desde los años 60, que empieza a demostrar que la membrana celular es la que recoge casi toda la memoria, casi toda la información, desde esa época para aquí vamos descubriendo la importancia de la membrana celular a la hora de desarrollar el individuo determinado tipo de patrones o actitudes. Después veremos más adelante cómo funciona la membrana celular, cómo funciona la célula. Pero como anticipo, cada una de las experiencias que el niño, el bebé o el feto va a tener, va a estar condicionada tanto por la influencia de su padre como la de su madre. Durante el periodo de embarazo, el bebé va a registrar información que viene del exterior e información que viene también de su madre. A partir del momento en que se produce el parto, el niño ya empieza a registrar factores externos, pero sigue conectado con su madre, con lo cual va a vivir a través de sus emociones registros que van a condicionar en el futuro su personalidad. Algunos estudiosos fijan la fecha, el periodo entre 0 y 3 años de conexión entre el niño y la madre. Otros van a un periodo un poco más largo que van entre los 5 y 7 años. No vamos a entrar en discusión, lo importante es saber que durante ese periodo el niño está registrando información. A medida que va creciendo empieza a incorporar información del exterior y esta información del exterior va a condicionar su actuación ante la vida, ante la adversidad y demás. Esto es lo que vendría a pasar, más o menos. Le falta un elemento, como decía anteriormente, que es la incorporación del alma, pero en el ser humano, el ser humano es un árbol y recibe, tanto de la línea materna como de la línea paterna, recibe información. Esa información que recibe está directamente relacionada con proyecto sentido. Para trabajar proyecto sentido tenemos que ver qué es lo que ocurre con la madre durante el periodo previo a quedar embarazada, cómo vive, cómo lleva su embarazo y qué es lo que experimenta después de haber dado a luz. Recuerden que el niño está registrando permanentemente a través de su madre y esa información que registra a través de su madre va luego a condicionar su carácter de una forma más o menos profunda. Va a determinar la profesión, va a determinar cuál va a ser su implantación en esta vida. Tenemos también una persona que ha marcado muchísimo todo lo que es la investigación en proyecto sentido, que es el doctor Salomon, él ha incorporado y trabajado muchísimo con la investigación realizada por Marc Frechette y ha logrado desarrollar técnicas y herramientas que permitieron llevar una mejoría, o sea, que la persona al ser consciente, como dije antes, puede optar entre seguir como es o hacer algún cambio y ese cambio puede permitir una mejoría. Pero si sigo como soy, acepto quien soy, también mejoro, ya soy consciente. Para el doctor Salomon, la enfermedad es una situación de la vida cotidiana en la que un acontecimiento brusco, inesperado, que nos toma por sorpresa, nos desestabiliza totalmente. Este punto de partida, él lo empieza a trabajar conjuntamente con Christian Fletch. Christian Fletch, ya he mencionado en el anterior módulo, que es una de las personas que más ha hecho por la biodescodificación. es un francés, un enfermero francés, que estando en hospitales oncológicos con enfermos terminales, él veía que sólo podía hacer cuidados paliativos y él empezó a investigar en qué medida podía ayudar de una forma distinta a estos pacientes. Y desde fuera, empezó a ayudar a esta gente, recibiéndolos, no cobraba nada, recibía al paciente y aumentaba lo que venían haciendo en el tratamiento de oncología, aumentaba su trabajo porque él entraba en otra área, que era empezar a entender el todo y no quedarse solo en un punto. O sea, si no vemos al individuo como un todo, nos quedamos en la superficie o nos quedamos en la enfermedad como tal, sin poder utilizar esa enfermedad para crecer y evolucionar. El doctor Salomón trabajó conjuntamente con Enrico Orbera, Christian Fletch, y entre los tres han avanzado mucho en esta materia. Entre los tres, los tres fueron a Cuba, los tres formaron en Cuba a muchos profesionales médicos que hoy están demostrando los resultados sobre biodescodificación que son increíbles. O sea, en Cuba, ante la falta de entrada de medicamentos internacionales por el blocot, ellos tuvieron que desarrollar sus conocimientos y hacer sus propios medicamentos. Lograron desde allí trabajar más con la medicina alternativa que con la medicina curativa. La parte más importante del sistema sanitario cubano es que trabajan con la medicina preventiva y no con la medicina curativa. Esto da lugar a que todo lo que es medicina preventiva se pueda abordar desde el pensamiento, desde modificar determinadas actitudes que permiten una mejoría. Como decía, los tres, tanto Christian Fletch como el doctor Salomón, como Enrico Orbera se incorpora después, pero la primera parte la desarrollan el doctor Salomón y Christian Fletch, se basan en las investigaciones realizadas por Marc Frechet. ¿Quién era Marc Frechet? Marc Frechet falleció hace unos años, luego hablaremos de cómo falleció Marc Frechet. Es el típico exponente de Proyecto Sentido. Su madre estaba con problemas jurídicos, sabía que la iban a condenar, que la iban a ingresar a la cárcel, y la buena mujer no tiene una mejor idea que quedarse embarazada, pensando que a lo mejor si está embarazada no la van a meter en prisión. Ya está ahí proyectando en ese embarazo algo, unas expectativas en este ser, como para que en un determinado momento le evite cumplir condena. Pues Christian, perdón, pues Marc Frechet nace en la cárcel y vive nueve meses en la cárcel junto a su madre, hasta que le dieron la libertad. Es curioso. ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿A dónde va Christian? Marc Frechet. Tengo un problema con los dos, al ser francés. ¿Hacia dónde va Marc Frechet? Marc Frechet dedica toda su vida a ayudar fundamentalmente a las mujeres que estaban en la cárcel. Intentando entender, comprender, ayudar, orientar a todo, a este colectivo que era importante. Ese es el proyecto sentido. Es una muestra clarísima del proyecto sentido. ¿Qué termina haciendo Marc Frechet? Marc Frechet termina estudiando psicología para ver cómo puede ayudar mejor a esas mujeres. Su investigación le lleva a sentar todas las bases del proyecto sentido, no sólo en este particular, sino en la parte en que un niño actúa de una determinada manera, sigue una determinada profesión, tiene unas características de carácter y demás. Él lo investiga todo. En esas investigaciones conoce al Dr. Hammer, sintieron hablar del Dr. Hammer, conoce al Dr. Hammer y el Dr. Hammer empieza a aplicar en sus tratamientos los trabajos que había realizado Marc Frechet. El Dr. Hammer es un biodescodificador increíble, a pesar de que no estaba encuadrado como tal, porque empieza a trabajar desde el proyecto sentido para comprender el origen de la enfermedad, sobre todo los cánceres, sobre todo la enfermedad del cáncer. Desde ahí, el Dr. Hammer puede empezar a demostrar muchos de los trabajos que hacía Marc Frechet, muchas de las investigaciones realizadas por Marc Frechet, y ponerlo en práctica y ayudar a sanar gente de cáncer. Evidentemente, el Dr. Hammer, creo que todos lo saben, tuvo problemas con la justicia, fue muy perseguido, fue muy perseguido por la comunidad médica de forma indirecta y de forma directa por muchos laboratorios, porque él iba en contra de los tratamientos que eran tan invasivos y tan agresivos, como la quimio, como otras radioterapias, etc. Hay un artículo que escribe el Dr. Hammer a la muerte de Marc Frechet, ¿Cómo muere Marc Frechet? Marc Frechet había estado trabajando desde que termina su formación en psicología, había estado trabajando en institutos oncológicos, había estado trabajando con pacientes que tenían cáncer, y es curioso, enferma de cáncer, no puede, porque está dentro de un sistema, hacer un trabajo alternativo, el sistema lo mete en tratamiento, y como tenía dolores muy fuertes, le da morfina, la morfina tiene unos efectos colaterales tremendos, va reduciendo la capacidad neuronal, con lo cual la gente empieza a perder la memoria, empieza a tener dificultades para comprender lo que le pasa, hacia donde hay cosas que se le olvidan, empiezan a hacer una cosa, luego dicen otra, parecen como si tuvieran una enfermedad con unas características parecidas a la del Alzheimer, o sea, se van olvidando y se van olvidando y salen para acá y no se acuerdan que estaban en este camino y se van para el otro y dicen una cosa hoy y otra cosa mañana, la mayoría de la gente que ha sido sometida a tratamiento de morfina tiene estos resultados en un 95,8% lamentablemente la medicina cuando no sabe qué utilizar y cuando hay dolores utiliza la morfina y en muchos tratamientos de fibromialgia se utiliza la morfina en consecuencia los resultados son nefastos vamos a volver al doctor Hammer cuando hace su 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 artículo de reconocimiento a Marc Frechette dice muere víctima del sistema muere como consecuencia de los tratamientos que le hicieron para combatir el cáncer que se le había diagnosticado muere a consecuencia de la morfina de la radioterapia de la quimioterapia eso es algo increíble que una persona que ha trabajado como había trabajado en lo alternativo de la forma en que había investigado lo alternativo termine con una muerte de este tipo tenéis allí en el cuadernillo que entregué hoy un cuestionario que permite hacer una investigación a la madre una investigación al padre con una serie de preguntas si están vivos una serie de preguntas y estas preguntas te van a inducir a ver cómo responde el niño en función de en función de ese proyecto que tenía el padre o el proyecto que tenía la madre esto Alex lo abordará con más detalle mañana pero si es cierto que es medible perfectamente medible la dificultad la tenemos cuando abordamos a pacientes que tienen una edad que ya no tienen los padres vivos y que les cuesta obtener información entonces ahí utilizamos las herramientas conocidas que pasan en algunos casos se utiliza un poco se utiliza la hipnosis en otros casos hacemos trabajos de resentir o de regresión siempre en esta vida no en otras vidas no buscamos información de vidas pasadas trabajamos en este en esta en esta vida que nos permite obtener una información muy clara porque siempre la la memoria la memoria está allí por otro lado también Bruce Lipton en sus trabajos y en el libro que comentaba que recomendé que leyeran él explica qué es lo que pasa con la membrana celular cómo registra la memoria y desde dónde desde dónde registra la memoria con lo cual si yo tengo un espermatozoide que viene con memoria porque yo ya tengo memoria celular fecundo un óvulo que viene con memoria tengo la memoria depositada en ese espermatozoide y en ese óvulo ¿por qué fijamos un plazo aproximado de nueve meses? algunos situan seis meses hay una pequeña discusión entre entre Christian Fletch y el doctor Salomon unos consideran nueve otros consideran seis meses ¿por qué lo situamos? porque hay una prueba científica de que efectivamente durante nueve meses antes su padre había estado bebiendo cantidades ingentes de alcohol por ejemplo y como consecuencia de ello el niño trae una memoria de alcohol increíble en sus células ¿en qué puede terminar? que sea un alcohólico o a lo mejor que rechace completamente el alcohol pero traemos esa información mamá ha sido una sufridora nata ha sido víctima de todo lo que puede haber habido y por haber ese niño trae la memoria celular de victimismo y más tarde o más temprano saldrá el patrón de víctima entonces en esto nos basamos nos basamos en información subjetiva o sea hay 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 antecedentes hay investigación lo que nos encontramos con el doctor hammer fue una persecución real de los laboratorios y de la colectividad médica y nos encontramos con esto porque el doctor hammer lo que le estaba diciendo a sus pacientes es no a la quimio no por aquí y los resultados los resultados obtenidos por el doctor hammer eran mucho más satisfactorios que los obtenidos a partir de quimio o de radio que sucede que se estaba fastidiando el negocio si bien es cierto es intangible pero había resultados y eran demostrables a partir de ahí lo empiezan a perseguir mira aquí en estos momentos en España tenemos una eminencia a un cirujano increíble que está siendo perseguido por la justicia él opera sin anestesia opera sin anestesia a través de hipnosis perfecto pero él está siendo perseguido porque opera sin anestesia porque no puede ser que se hagan las cosas así cada uno que sale del sistema preestablecido con alguna técnica innovadora que da resultados inmediatamente lo empiezan a perseguir si no hubiera resultados bueno por práctica por malpraxis médica vas a la cárcel ya está se acabó el problema pero como hay resultados te empiezo a perseguir porque lo que estás haciendo está en contra de lo que es la deontología médica el doctor Salomón explica muy bien cómo cómo funciona el funcionamiento del proyecto sentido y lo explica bien a partir de tres frases muy sencillitas madre habla español yo hablo español lo primero que digo es una palabra en español y me resulta fácil o sea hay una memoria en algún sitio que me relaciona muy fácilmente con el español mi madre habla de éxito social y yo hablo de éxito social seguro que yo seré una persona que estará con éxito social que entendemos por esto notario médico abogado profesional de algún tipo mi madre habla de dolor mental enorme y yo hablo de secretaria seguro esto nos permite entender con qué facilidad nos relacionamos con nuestros padres o nuestra madre un hijo de un notario que está concebido para ser notario porque el abuelo era notario porque el padre es notario porque toda la saga son notarios este niño va a venir con ese proyecto con esa memoria con ese registro si el niño no sigue la línea del padre o del abuelo no encaja dentro de la familia algo raro pasa se encuentra desfasado empieza a sufrir porque el padre no lo trata bien la madre no lo trata bien cómo mi hijo no va a continuar la línea de mi padre de mi abuelo cómo va a dejar de ser notario ese niño hace un tremendo esfuerzo para alcanzar a ser notario esos proyectos sentido yo dejo en mi hijo una impronta cuando cómo es lo que venía comentando antes desde que yo empiezo a pensar en concebir un hijo yo ya le estoy dando un sentido a ese hijo algo algo pongo de mí de mi pensamiento de mi intención cuando se produce el acto de concepción en ese momento arrastra toda la memoria que comentaba anteriormente si el si el embarazo transcurre normal si no hay sufrimientos si no hay problemas si no hay nada que pueda alterar el 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 proceso el niño vendrá con un proyecto sentido natural PS natural no hay ningún problema el proyecto sentido natural es aquel que bueno no se modifica por circunstancias externas no se modifica porque la madre sufra o porque la madre sino que transcurre todo normal tiene una parte de proyecto sentido explícito y una parte de proyecto sentido natural proyecto sentido explícito es aquel que cuando el padre empieza a pensar en ese hijo empieza a darle una forma y va creando con su pensamiento un entorno para que ese niño vaya a desarrollarse en esta línea como esto es cosa de dos y no de uno si la madre va en una línea el padre va en otra termina habiendo problemas que quedan registrados en el proyecto sentido inconsciente aparentemente no pasa nada aparentemente todo es correcto todo es normal pero ahí el niño nace el niño nace y bueno tenía un problema que mamá no estaba de acuerdo con papá mamá sufría porque papá quería ser recto y quería que el niño sea médico ingeniero abogado notario y ella quería que sea libre entonces ahí se da un conflicto que queda grabado en el inconsciente que más tarde o más temprano saldrá que yo no sé quién soy ni sé para qué vine entonces aparecen esas cosas de repente y esto qué tiene que ver esto con mis ancestros o qué tiene que ver con mi agro genealógico resulta que que yo he grabado una información que todo era parecía que estaba bien pero cuando me enfrento a quién soy yo no sé quién soy mamá quería una cosa papá quería otra ¿lo veis o no? luego está el proyecto sentido de urgencia mamá está con una concepción normal un hijo deseado un hijo perfecto pero mientras está transcurriendo el embarazo fallece un ser querido fallece el padre de la madre y la madre lo mejor que puede hacer en reconocimiento a su padre es ponerle el nombre del padre ese es un proyecto sentido de urgencia deja marcado a ese niño para toda la vida con un yaciente en el próximo taller hablaremos más detalle lo que es un yaciente o no no podemos nos desviaríamos pero si es cierto que el niño trae en su memoria celular que él viene a ser como su padre como su abuelo como el padre de su mamá cumplen un rol que no sabe muy bien pero ahí ya encima le ponen el nombre para agravarlo más y luego tenemos el proyecto sentido y el parto aquí pueden haber otras complicaciones el tema del parto lo voy a dejar para más adelante yo traje un ejemplo puse un ejemplo aquí para hablar de tres o cuatro situaciones que se pueden producir en el parto y el otro gran gran punto del proyecto sentido es el implícito en los secretos de los padres hay un ejemplo que es que mi abuela quedó embarazada oculta quien es el padre de ese niño sigue su proceso nace una mujer o un varón pero por lo general una mujer que es la que tiene esta línea materna y cuando esta mujer queda embarazada el niño empieza a tener problemas de adaptación empieza a no saber qué está haciendo de dónde viene por qué empieza a tener problemas cuando 13-14 años empieza a mostrar problemas físicos dolores de cadera sobre todo los dolores de cadera son registros sexuales mujeres o hombres que han sido forzados o violados tienen allí unos tremendos problemas de caderas pero es incomprensible en una niña de 13 años que no tenga que no haya tenido experiencias de este tipo que tenga problemas de cadera las dos caderas y que le imposibilitan su movimiento y están pensando a producir una atrofia trabajando esto es un caso real trabajando en la investigación se descubre que su abuela la mamá de su mamá había ocultado que el padre de la niña era un sacerdote problema sexual una relación sexual fatal ella lo oculta ella niega absolutamente no da el nombre no dice que es violada pero sí sigue adelante con con el embarazo y da como resultado que a los 13 años su nieta tiene este problema cuando se trabaja con proyecto sentido se logra averiguar cuál era el secreto de familia ahí había un secreto sexual no se sabía muy bien qué entonces cómo se logra averiguar se logra averiguar haciendo un trabajo de regresión con la niña hasta el nacimiento no más allá no vamos a otras vidas aquí sale la información sale una información de o que fue forzada su abuela o algo o su madre sale esa información y desde esa información empieza a tirar del hilo y se logra descubrir por resentir se logra descubrir exactamente qué es lo que está pasando y por qué estamos así de acuerdo hemos visto las seis categorías clínicas de proyecto sentido y aquí vamos a parar vamos a parar porque necesitamos verificar unas cosas nos centramos en estos seis aspectos de proyecto sentido estas seis categorías el primero que las categorizó realmente fue el doctor Salomón no 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 había nadie que categorizara porque si bien trabajábamos con información muy variada y sabíamos que tenía un origen u otro darle nombre y forma permite hacer una investigación más clara y desde ahí poder llevar estadísticas y se llevan estadísticas de cada uno de estos de estas categorías hacemos un break y y y ¡Gracias!